El programa, hoy recibimos artistas internacionales ¡Oh! Pero vean que... ¡Vean que está aquí! ¡Adiós! ¿Quién vino? ¿Y ese Jaili? ¿Ese la Jaili? Exclusiva Jaili, para que modeles tu outfit, por favor Exclusiva Jaili y Anuel Después que él la dejó Pero después que él la dejó Mira los G, aquí tenemos Baja la pierna, mami Baja la pierna Señora, exclusiva Jaili y Anuel Sí, la corrió sin aceite Adelante, para que este entrevista es tuya La tengo como un día Ni una caricatura Jaili Jaili, ¿cómo estás? Bienvenida al Mañanero Bendito, muchas gracias Acá, en Dominicana ¿Pero cómo que acá en Dominicana? Jaili, pero tú eres de aquí Sí, pero tuve un puerto No, hace poco Duramos dos horas y me pegó la cinta Agua Agua Ay Dios ¿Cómo? Yo se pega, yo se pega Yo se pega Y Anuel, ¿y a ti? ¿Y a ti? ¿Se te pegó ya el acento dominicano? Bueno, todavía me ha hecho difícil cogerlo, ¿sabes? Lo que me ha hecho fácil cogerle Es hablar con ella siempre Y cogerle los truquitos Ustedes dijeron que en el aire Sí, sí, pero tú estás hablando de cogerle el truquito Bendito Yo me he preocupado por enseñarle algunas malas palabras en Dominicana Me encanta Me encanta cuando yo Para momentos especiales Cuando yo estoy por buscarle Y ella me hizo una mala palabrota Eso me incita Sí, te incita Te incita Pero es que te excita, ¿no? Sí, lo que pasa es que casi no conozco el dialecto de aquí Dime Me gustan, me gustan tus canciones Ah, gracias, esto es en diamante negro, bendita Eso es oro negro que lo tengo acá Diamante telefónico es Sí, sí, sí Porque nadie tiene eso todavía aquí, bendito Entonces yo El primero y a ver a todo el mundo cómo va a tener cadenas así Porque todo el mundo se está preguntando si Jailín está aprovechando el momento O sea, si solamente es que ustedes están haciendo momentos de pareja Y la carrera artística de Jailín, ¿en qué está? Bueno, esto no es montaje que conté Porque la gente cree que es un montaje para embromar a la colombiana Mira que yo estuve en el juego de estrellas Y te puso él en su Twitter Hay muchas estrellas, pero como tú ninguna Como debe ser Estamos enamorados ¿Cómo te sientes tú Jailín? Que la gente te mira y te pregunta ¿Tú eres Toño Rosario? No, te equivocaste, tú no me vas a frustrar Lo que pasa es que tú eres un enviado de la colombiana Ok No, es Toño nada Este feeling no lo tiene Toño Ok, míralo ahí Míralo ahí La gente dice que Jailín no está en ustedes Que ustedes son los que están como que con Bueno, le dedico una canción a él O le dice a Tacuero No, porque la canción lo dice La canción lo dice y la ponen en la radio Y la ponen en la radio ¿Y por qué ustedes no le responden entonces? No Tú deberías aprovechar el momento y subirte en esa hora No, lo que estamos vamos a responder Tenemos unas estrozas que hemos compuesto Que ya hemos compuesto para responderle Mira, tengo una amiga que me está escribiendo Que donde tú te trabajaste los labios Que le encantan Bueno ¿Quién quiere inyectar los labios? Yo estuve para eso Inyectamos todos Los labios Para eso, eso cuesta Los labios los pusimos Claro Sí, sí, se los pusimos bien Un pano de avipa Eso cuesta Me llevó a Miami para eso Sí, sí Pero tú hiciste muchas cosas en un solo viaje No, no, pero eso fue en otro viaje Claro que sí Perdón, hay gente que siempre me ha preguntado ¿Cuál es mi nombre verdadero? Exacto Mi nombre es Emanuel Gacéi Santiago Pero entonces yo cogí el final de Emanuel Le puse Anuel Tú te imaginas que yo me hubiera llamado vernáculo Me podría poder coger el final Los otros doble A No, Emanuel ¿Y por qué tú pediste estar en el aire? Porque tú Pero no he dicho nada, bendito No me salió No me salió ¿Por qué? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, mira Me quité los lentes Para que la gente vea Mi espectacular maestra De Pili Sí, sí Ya está bien Lo entendimos Ya No, pero está bien Mira Entonces quiero decir algo El verdadero nombre mío es Pero que nadie me lo puede decir La de allá me lo dice a cada rato Dice Georgina Mi nombre es Georgina Guillermo Díaz Pero ese nombre desapareció Yailene ¿Cómo te pusieron Yailene? La más viral La más viral Porque fue más viral que el corona O sea, viral de verdad Eso es lo que se llama hacer, viral Bendito Esa es la canción que voy a hacer ahorita Bendito A mí siempre me ha llamado la atención El tamaño de tu ley Y las capacidades que tú tienes con ella ¿Tú crees que tú puedes darnos una demostración? Claro que sí Ay, Dios mío No, no, no Ay, no, no Esa no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esa lengua Ella desbloquea esa lengua Yo le digo a ella la cobra La cobra No hago más porque estamos bajándose Porque el jefe pidió que bajáramos la intensidad Sin la temperatura Si no te doy una demostración Y te doy una práctica Para que tú la pongas en práctica con tu pared Dale, mamá No, no Te recomiendo que nos sigas hablando tanto Que el ven de abajo está a punto de caer Está un traicionero de abajo Digo, el labio inferior Pero sí El labio inferior El de abajo es traicionero El de abajo es traicionero Mira, mira, Verónica Casi la traiciona Mira, y para la gente que se está burlando Déjeme decirle que estuvimos cerca de Lebron James Ay, sí La gente está burlada Díste, mami, como te puche a brillar Beso, beso, beso Dale un beso Dale un beso No, no, no De pareja Ay, qué lindo Ay, qué lindo Tú lo chucaste Tú lo es ahí Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Mira cómo le pinto la boca Déjame decirte Ahí está Déjame decirte Que estuvimos tan cerca de Lebron Que él me dio una nalgadita ¿Y a dónde? Ah, verdad, así que tú tienes ¿Y a mí no se molestó? No, al contrario Él lo grabó y lo tiene por ahí Que en su momento lo va a tirar Sí, sí Sí, sí Yo le voy a poner todo ¿Ustedes piensan quedarse erradicados aquí en República Dominicana, en Puerto Rico o en Miami? No, estaremos viajando por todo el mundo Vamos para Dubai ahora, Pechabay Exactamente Nosotros vamos a estar como el 69, para arriba y para abajo Nosotros vamos a Puerto Rico, cogemos para acá, vamos a Miami, cogemos para acá Y nosotros, todos los que nos de rating lo hacemos, Dios Por ejemplo, nosotros fuimos a Peperoni, porque todo el mundo se enganchó Y a usted la dejaron entrar así Bendito Bendito si me dijeron Yo digo por el rostro, no por la rostra No, pero bendito si me recibieron como una reina Como una princesa ¿Qué es lo que tú crees que yo soy? ¿Qué es lo que tú crees que yo soy? La muñeca de la Comay Mira, tú te acabas de operar Tú te acabas de operar Quedando muy bien Mira, Anuel, el caso es con Yailin, pero creo que a ti también te compete Han dicho públicamente que Yailin tiene unos compromisos económicos que no ha podido cumplir Como tú has permitido eso No, mira, ya yo jala a todas esas trabajadoras sociales que estaban allá Y también allá en los hogares que me estaban ayudando a limpiar A muchas lo que hacían era quitar cosas del perro Y me bañaban el perro Y algunas me cocinaban Pero yo la única que dejó que me cocine era mi esposa Porque me gusta como ella amaja Tú sabes, como ella amaja esos tostones Ya puedes, dale Y me hace Séntase libre Y me hace uno mofongo Que yo me vuelvo loca Sí, pero ella te está preguntando las deudas que yo tengo Que tenemos que pagar la papi Sí, pues bien Ella es muy bien cariñosa Es la deuda que ella tiene que tú tienes que pagar Pagársela Acuérdate Pero sé que eso no tenga el contrato Acuérdate que tú eres quien la está disfrutando Exacto Bueno, tienes que pagarla Sí, es verdad Ah, porque debe la cirugía de los senos Sí, yo debo la cirugía de los senos Debo una vaginoplastía Sí, yo le hice los tres golpes Teta, barriga y vagino La combi, la combi Sí, sí ¿Tiene una canción ahí? Sí, tenemos la canción No, vamos Espera, espera, espera Espérate Pero mi amor Pero déjale la vaina Sí, como estábamos en sé Se ha cambiado Ay, 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 se lo digo Mira, hay una controversia Con lo de Rochi Yo creo que tú te pasaste Cuando ella estaba en la noche ¿Quién es Rochi? Oh Tu marido dijo en un en vivo Que él no sabía contar Y habló de fea El que te lo presentó Yo no sé No, no, no ¿Qué fea la situación? Carlos Montecu Porque me la presentó a ella Ok Entonces, uno Porque yo soy el seguidor Me la presentó Mira, usted es Yarlín La más viral Yo vi la tipa bien Cersei Carlos Montecu Y yo me la tiré a Carlos Montecu Entonces, yo me la tiré a ella Yo dejé la otra Por muchísimas razones ¿Por qué? Porque la otra me trata Como un viejo Bendito Me dice Mire, usted Usted me puede hacer eso No, que los colombianos hablan así No, pero yo no Yo le digo Hasta en la intimidad Dice, dice No, yo No Entonces, tú viste colombia Entonces, dame Trátalo como un perro Me dice Ven azaroso Párteme Dame duro De verdad Entonces, tú me entiendes No, yo le digo Mala palabra Que él Cuando grita Si, usted Hay que ver Que Goli Le dice ese botoncito Se sienten libres No, no Bendito Lo que pasa Que hay que desahogarse ¿Cuántas pelucas tú tienes? Porque tú te cambias El color de peluca De verdad Doscientas Wow Tiene más pelucas Pelucas Que Robertito Es algo que no tiene rostro Pelucas Pelucas tiene muchísimo Bueno, déjame decirte Que cuando estuvimos allá Este niño Lebron Le dijo Muy buena Mejor que la que tenía antes O sea, que Yo tengo una aceptación Que la colombiana La peluca ¿Y cuándo usted va a grabar canciones? Vengo por ahí Él me va a ayudar Vamos a ser un dúo De que le pague la hinchazón De los labios Estamos tratando de hacerla Digo De que le voy a rastrar el hinchazón Ahora ella Ahora ella Todos los días me dice Lebron ¿Por qué? Porque no me entregue Le tiro Estaba jugando basquetbol Ah, que estamos jugando Estaba jugando Tiene una casa aquí Con toda la paja No tiene tablero Esa cancha No, ella No, ella Esto es lo que te envidió Es verdad Tú nunca querías Tú nunca querías Una mami Ojalá Yo te veo Yo te veo El pelo como más tupido El que está usando Algún tratamiento Aquí Una bomba No le digas lo que tú Estás preguntando No, está bien Papi No, lo que pasa es No, es mami Digo Papi 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 Parece un hombre Pero es Lo que pasa es que yo Tú sabes que Tengo un amigo Se le está yendo el pelo Entonces yo estoy usando Peluquín Ah, sí Si yo estoy usando el pelo Como Lionel Que vuelva Que tengo que decir algo Porque nosotros peleamos Ahí por qué A cada rato Porque este tipo No quiere apiarse De la tarima De la tarima Y me va a matar Yo le canto hoy Tres temas Ahí arriba Mire, dame el favor Para que sepa Papá Bendito Y entonces ¿Sabes lo que yo hago? Que le quito el peluquín Y eso lo incomoda Me vol, me vol, me vol Cuando él se le cargo Dice Este no es Anuel Mira Y tienes la marca todavía De la moldiga que él te dio En el cuello En el cocote Y en otro sitio No, no, no No las muestras Siéntate La emoción La emoción Me llevó Sí, pero eso se acepta En cierto momento ¿Cuál es tu parentesco Con Mía? Ninguno No me Pero por favor ¿Cómo tú me vas a comparar Con Mía? Pero ven acá ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Ey, ey Cuidado, siéntate No provoquen Y cómo él sabe Esos trucos Mía Esos trucos Esa mía que traba así Esa misma Mira, pero a mí Nos gustaría escuchar La canción de ustedes Si nosotros Mira, esto nosotros Nos inspiramos anoche Anoche Porque ya está bueno De pararla Porque ella tiró La mami Esa, la canción mami Conjuntamente con la otra G Que te la tiró Tu amiga Tu amiga te la tiró De momento Van a hacer un coro Con el G Porque todas son G Si, Carol G Becky G Si, el G Y el G El G Y el Toyota G No, el Toyota G Y ya Bueno Pues es un estreno mundial Sería Es un estreno mundial A capela De lo que le vamos a contestar La primera canción De Yailin y Anuel En featuring Si, pero para ella Si, si Una tiradera Tira la pista Tira la pista Dale Bendito Dice así, bendito Gia, Gia Gia, Gia Dice así Tu nombre lo olvidé Eso es lo que pasa Yo no sé si te llama G, oye Esto no es falacia La única cara Que conozco Es una farmacia Que ahora no sirvo Suena pendejo Es que te me fui Muy adelante Y dejé de ser mesero Ahora yo soy El dueño del restaurante Y tú eres mi fante Te lo digo cuero Ahora me dice Que soy un cuero Mami Si no tienes algo mejor Voy a decirte esto Y aquí acelero Sacaste cobre Para hacerte el amor Dice que soy un tóxico Y que te llame Porque hasta bastante El celular Ya mami No olvidaste Óyeme Mami Como me gusta Que me difame Y que te suelte Estoy aquí acelero Pues es que te dejé Mi marca Jodido Llame Lo rico Que cuenta Que tú eres bien rica Pero aquí en RD Dejé mi marca Muchachita Eso lo digo yo Que tiene una chivirica Arranca ya La parte es tuya Una chivirica No 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 Quiere que sea chivirica Eso fue Gracias Gracias porque nos invitan de nuevo si, si, si ella necesita esto